Pase la pierna, en cualquier momento salga al nieve, en cualquier momento se va a la gente y dice Fuga, porque se arruga, se la pone un león de tu piel, se la pone y te lo pone, se lo pone y te lo pone ¡Ajáme! Juedito, Daniel Ruiz, está privado, puede ocurre con los paradójicos Parálicos urgente, está privado Juedito Caléchela ¡Está privado!